Última hora. Álvaro Uribe Vélez enfrentará un juicio oral el enero de 2025 por presunta manipulación de testigos. El senador y expresidente de Colombia enfrenta cargos por soborno, fraude procesal y manipulación de testigos. El juicio, que comenzará el 23 de enero de 2025, ha generado controversia por una posible persecución judicial y política y por las apelaciones presentadas por tu defensa. El ex senador Álvaro Uribe Vélez enfrenta un juicio oral por presunta manipulación de testigos, programado para comenzar el 23 de enero de 2025, según anunció la jueza Sandra Heredia del juzgado 44 penal del circuito Conjunción de Conocimientos de Bogotá. Este proceso judicial ha sido objeto de controversia, ya que Uribe ha declarado que el caso tiene una enorme connotación política, afectando su derecho a oponerse al gobierno del presidente Gustavo Petri. Durante una audiencia que se extendió por cerca de 12 horas, tanto la defensa de Uribe como la Procuraduría presentaron recursos de apelación contra el decreto probatorio que se utilizará en el juicio. La jueza Heredia estableció que las sesiones se llevarán a cabo los días 23, 24, 30 y 31 de enero y continuarán en los meses de febrero y marzo. El exmandatario colombiano, quien también fue presidente del país, enfrenta cargos por soborno, soborno en la actuación penal y fraude procesal. Uribe ha dependido al abogado Diego Cadena, quien, según él, actuó como investigador en 2018 y no viola la ley. Uribe afirmó que Cadena entregó dinero a testigos por razones humanitarias y sin su conocimiento. Se espera que para el inicio del juicio el Tribunal Superior de Bogotá haya resuelto los recursos de apelación presentados. Uribe ha solicitado al tribunal que excluya las interceptaciones telefónicas como prueba en el de juicio.